Historia Fue en el año de 1845 cuando el Teatro de la República inició su construcción en el centro de la ciudad de Querétaro. Y hasta el día de hoy es conocido por los importantes eventos históricos que aquí ocurrieron. Aquí se tocó por primera vez nuestro himno nacional mexicano, un 16 de septiembre de 1954. En este recinto se decidió el destino de Maximiliano de Habsburgo. Se le llegó a cargo del juicio a Maximiliano Miramón y Mejía. Aquí ellos fueron enjuiciados, se dice que Maximiliano no asistió ya que se encontraba recluido en el convento de la Cruz. Enfermó, tenía una enfermedad estomacal. Posteriormente se les manda a fusilar un 19 de junio de 1867 a las 7.05 de la mañana en el Cerro de las Campanas. Importantes documentos fueron firmados en esta construcción. Nuestra casa legislativa, las tres primeras contas nos hicieron aquí, sino un poco más adelante que era el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente, pues aquí un 5 de febrero de 1917, se filma nuestra constitución en la que nos dice nuestros derechos y obligaciones como mexicanos. Actualmente el Teatro de la República alberga importantes eventos culturales y políticos. Nuestro plan seccional, que consistía en que presidentes y gobernadores no estuvieran más de seis años en el poder. Toca la filarmónica del Estado de Querétaro, así como llegan a ser actos cívicos, que estamos hablando de informes de diputados, gobernadores, así como eventos del sistema estatal anticorrupción. Visita este recinto ubicado en el Centro Histórico Querétaro, en las calles Ángela Peralta y Juárez. ¡Gracias!